¡Ana! 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 ¿Es cámara? ¡Sí! ¡No! ¡Está grabando! Bueno, hablemos lo más corto que se pueda, ¿no? Nos encontramos aquí, en la banca rentamos, para recibir a los muchachos y hacer un recorrer. Y aquí es el señor Ricardo. ¡Woo! ¿Quién es un hijo? ¡Woo! Vamos rumbo al aeropuerto. Vamos a ver a qué hora llegan estos chavales. Y pues a ver qué te ocurre. Allá están los muchachos. Los muchachos. ¡Woo! ¿Están emocionadas? ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡No, Lili no! ¡Eh! ¡Chávez! ¿Dónde está Gina? ¡Dónde está Gina! ¡Gina! ¡Ahí está! ¡Hoo! ¡Ahí está! ¡Gina!